¿Cómo les va? Excelente mediodía para todos, deporte local y regional. Algunas de las últimas novedades tienen que ver con la reunión importante esta noche del Autoclub de la Ciudad de las Varillas para la evaluación del circuito para esta segunda fecha, el próximo fin de semana, si el tiempo lo permite, de las categorías del Este Cordobés, por ahora está en pie, pero me comentaba gente de la directiva que lo va a resolver en la noche de este día martes. También novedades en cuanto a la próxima fecha del CAM, segunda el fin de semana que viene, si el tiempo lo permite, en Suardi, provincia de Santa Fe y sí confirmada segunda fecha también de la PICER, Córdoba Pista, Fórmula, Renault Plus con sus dos finales. En el circuito de termas de Río Hondo. Hay muchas más novedades en el deporte local regional que vamos a dar en los próximos días. Por ahora nos concentramos en primer lugar con lo que ha sido anoche esta victoria por cuatro puntos con esta placa en el torneo de la Asociación San Francisco de Almafuerte en básquetbol 84 a 80 con goleos parejos y voluminosos de algunos de los jugadores titulares en el torneo federal, los 19 puntos de Araujo, los 18 de Boglione, por ejemplo, y los 17 de Berra. Un Almafuerte que va a estar jugando en la próxima fecha porque quedó libre este fin de semana del torneo federal, el domingo hora 21, Poli Tricolor ante Argentino de Marco Juárez. Esta noche los otros encuentros de la fecha que quedó libre Almafuerte importantes para saber cómo quedará posicionado el equipo Tricolor. Y hablando de básquetbol, hablando de Almafuerte, el próximo domingo tanto la U15 como la U17, tercera fecha del provincial en Córdoba capital ante Dante Alighieri. Las dos categorías ante el mismo rival vienen de ganar las dos primeras fechas y de allí la importante expectativa. En lo que refiere al pádel con estas imágenes, fotografías de lo que ha sido en primer lugar esa dupla de la fortinense Jazmín Martí con la varillense Lola Bustamante porque se quedaron con el campeonato en menores de 16 años en este evaluativo nacional en Córdoba capital para el pádel femenino. Y en la próxima imagen la de Martín Bucler que ha jugado un poquito enfermo con algunas complicaciones en su organismo junto a su compañero de siempre Federico Zaraco de la vecina localidad de Las Varas llegando a cuartos de final perdiendo allí en el super tiebreak pero estando posicionados todavía con dos fechas disputadas a nivel nacional en la primera posición. Hablando de pádel, se viene para este próximo viernes, sábado y domingo la segunda fecha del circuito integral de pádel para categorías pares en nuestra ciudad en las cuatro instituciones donde se compite en este caso cuarta, sexta y octava categoría para caballeros sexta y octava para damas. Vamos ahora al voleibol porque ha sido un fin de semana más allá del Grand Prix Sub-12 y Sub-16 que se los quedó alma fuerte en su poli tricolor por AVEC un fin de semana importante en cuanto a esta evaluación del íntegro asociativo para los preseccionados como les decía en el día de ayer con integrantes femeninas de todos los clubes de la región en Justiniano Pose pero al respecto, así como dialogamos tiempo atrás con una de las venezolanas entrenadoras de alma fuerte, con Alejandra, lo hicimos ahora con Milagros allí en pleno trabajo también en el poli tricolor. Milagro, un trabajo siempre importante, categorías formativas ¿Cómo ves este año, cómo ves la situación en este par de meses que llevan en las varillas? Bueno, realmente nosotros conociendo lo que es la lía de la B que es de esta zona en donde participa el club más fuerte realmente estamos nuevas con lo que es la competencia en Córdoba sabemos que se divide en zonas a pesar de los pocos equipos que hay la verdad que las nenas de la ciudad se han sumado tenemos bastante cantidad, es masiva la participación y eso hace que por ahí tengan cierta inquietud y vengan, quieran participar y bueno, estamos apostando a que eso haga que crezca nuevamente lo que es la liga en esta parte de la región Es decir, cantidad se tiene, calidad seguramente se va a seguir logrando con la base que se tuvo en todos estos años pero obviamente está faltando un poco la competencia por la menor cantidad de equipos en la Asociación de Vole y del Este Cordobés ¿No, Milagros? Sí, sí, para nadie es un secreto que hay pocos equipos este año los equipos que más van a participar o que mayor cantidad de deportistas tienen son la categoría sub-16, que hay 5 o 6 clubes después la categoría sub-14 y bueno, estamos comenzando con la categoría sub-12, sub-13 a empezar a sumar y que los otros clubes también se motiven De allí va a ser importante entonces el hecho de participar y estar en alguna liga provincial cuando se jueguen las copas en las distintas categorías obviamente los abiertos nacionales, entre ellos el que se hace aquí para aspirar a estar a un nivel nacional en el mediano plazo, me parece Sí, sí, parte del proyecto Alma Fuerte es justamente eso nos habían contado que era poca la cantidad de equipos pero que íbamos a asistir a los abiertos de hecho ya estamos programando el abierto que va a haber en Freire con sub-13 después tenemos un abierto con sub-14 después tenemos abierto acá en casa como locales que ya es un clásico y que muchos equipos de afuera esperan asistir y después la liga provincial que estamos esperando en la categoría sub-18 y un proyecto nuevo que está haciendo en la Federación Cuerdobecha con relación a las categorías de primera y sub-18 justamente para volver a dar ese empuje y ese club de las deportistas para que no se retiren a tempranar Perfecto, exactamente, que es un poco lo más complicado Por último, Milagros, te pregunto ¿Qué es lo que se trabaja en estas categorías formativas? Una sub-14, sub-13, por allí hasta sub-16 ¿En qué se hace más hincapié? Porque uno tiene que pensar que están en pleno desarrollo, adolescencia y es una etapa difícil en la mujer Sí, bueno, yo creo que la mujer en todo los chicos no se salvan, ¿no? Sí, nosotros en las categorías más pequeñas trabajamos mucho el desarrollo psicomotriz mucho la coordinación obviamente, dependiendo de la edad las más chiquititas vamos familiarizándolas un poco con el juego dentro del juego después, a medida que van creciendo vamos dándole un poquito más de empuje y más importancia a la preparación física en lo general, sí, de las cualidades físicas que sea correr, saltar, atrapar, caminar lo básico de la educación física y después la vamos metiendo de a poco en lo que es la parte táctica del juego es un juego complicado, un juego de situación un juego que es muy técnico así que la parte técnica también hacemos énfasis somos muy meticulosas en el trabajo técnico Bien, y las más grandecitas por ahí lo psicológico, cuenta y mucho, ¿no? Sí, ellos se enfrentan mucho sobre todo la categoría 15, 16 que no son grandes, pero tampoco son pequeñas yo creo que el mundo no está hecho para esas edades ellas sienten que no pertenecen a ningún lugar y bueno, esa etapa de pasar a la pubertad de la adolescencia nosotros tratamos de contenerlos acá de obviamente hacerles entender que parte del proceso de desarrollo de ellas lo van haciendo, lo van logrando con el tiempo obviamente es un trabajo de tiempo es un trabajo de confianza y el acompañamiento que siempre da el practicar deportes para un desarrollo físico-mental de excelencia, si se pudiera es fundamental digo, para dejar de lado por allí tanta adicción tecnológica entre otros males que circundan la juventud, ¿no? Sí, yo pienso que el volei tiene un alto contenido socializante así que eso hace que obviamente acá enfrenten parte de lo que es la vida real de forma recreativa, de forma sana ellas enfrentan los errores, los aciertos las derrotas, los triunfos el trabajo en equipo se fortalecen los valores solidaridad, compañerismo para mí eso vuelvo a nacer y es mi deporte o sea, no lo cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!